La bodeguita 1890 nos sorprendió por su increíble ubicación, dentro del pueblo canario junto al parque Toramas. Interiormente, el sitio es maravilloso, con tonos negros que recuerdan a la lava y detalles decorativos que nos llevan a una típica casa canaria. Este es uno de los restaurantes del hotel de 5 estrellas gran lujo Barceló Santa Catalina. El trato de su personal fue de primera. De su comida, sin duda alguna nos quedamos con las croquetas de chipirón, una bomba de sabor que explotaba dentro de la boca y con los ravioli de rabo de toro, de sabor intenso y contundente. En general, un sitio súper recomendable para una comida tranquila en un entorno de lo más agradable. Gracias.